¿Qué? ¿No saben que tengo 60 años? 700 vistas creo que tiene ahora Y pues ya que les gustó mucho Hoy vamos a jugar plantas vs zombies Y bueno así que Sin más nada que decir Empecemos a jugar Vamos a plantar la primera planta Vamos a agarrar un sol Otro sol No tengo nada que decir Una hora después Wow El primer asalto Que increíble Me van a matar por favor ayúdenme Me está violando un ser Eso fue lo más fácil que he hecho en toda mi vida Y siguen habiendo los mismos zombies de mierda Prueba a plantar al menos 3 plantas Me vale verga Cuanto más girasoles tengas Blablabla Me importa una mierda va La verdad no sé Qué decir la verdad O sea Creo que Jessan subió una serie jugando esto No lo sé Solo vi el video que El primer video que subí Literalmente Y no ha visto más videos de él Así que no sé mucho de su canal Ni nada de eso Así que no sé Ni como putas mierdas Si ha jugado este juego La verdad Aunque yo creo que ha jugado Porque en el anterior video salía un juego Un video llamado Jugando Creo que era jugando La copia más rara De plantas vs zombies Y creo que era con el que estaba jugando Era Seth Creo que era Seth Que era el con el que estaba jugando Y la verdad No sé Si lo jugaron en serio No sé de qué mierda estaban hablando Porque Literalmente es solo decir Ah Mate a un zombie Ahí voy matando a otro Y otro Y otro solecito Literalmente es solo eso No sé qué más decir Y no entiendo Cómo alguien se puede entretener Por escuchar a un imbécil Hablar De cómo pone una planta en el piso Agarra soles Espera que una planta Dios mío Señor Otra planta más Literalmente es eso Es lo que puedo decir Nada más puedo decir Qué quieren que les diga Ahora se supone Que vamos a ganar La La nuez Que yo antes le decía a la papa Pero ya sé que es una nuez Y por seguro Muchos de ustedes también le decían papa Como yo le decía a mamá la maestra En serio no sé Si hay gente que se la pasa Viendo gameplays de plantas vs zombies Por favor díganme Qué son los que les gusta De ver a alguien A jugar esto O sea La tranquilidad La imbécil Las estupideces que hace El ver cómo juega O qué mierda Es lo que les gusta Porque en serio No entiendo Yo toda mi vida He jugado así Pongo la primera helera De girasoles La segunda De las agizantes Y de frente Lo que me pase Por los huevos En serio En serio no sé Cómo a gente Puede disfrutar Estos videos No sé cuánto tiempo Llevo grabando Pero por Dios Esto Es muy aburrido Porque Les prometo Que si este video Llega a mil likes Voy a jugar Este plantas vs zombies Hasta el final Y el segundo Porque en serio No entiendo Cómo putas madres A alguien le podría gustar Verme jugar esto Como lo estoy grabando Por seguro Lo voy a subir Me importa una mierda De lo que vaya Cuántas vistas tenga Pero igual lo voy a subir Porque no quiero haber perdido El tiempo jugando El juego Aunque en verdad Me gusta el juego Es divertido Tenía planeado Usar esta mierda Pero creo que no Iba a ser de utilidad Ya voy a ganar Y aquí tengo la nuez Bueno Hacer la clásica Poner puros girasoles Y luego Los tiraguisantes Creo que Esto se puede hacer Entretenido Para algunas personas Pero para otras personas Por seguro Ya estarán aburridos Y ganas de matarse Yo también lo estaría La verdad Pero tal vez Se podrían hacer Más interesantes Los niveles Próximos Como el de la noche Los niveles difíciles Eso si se pueden hacer Interesantes Por las estupideces Que puedo llegar a decir Pero De ahí De que todos los niveles Sean interesantes No lo creo Literalmente Si este Si esto llega A gustarles Es porque No sé Creo que les gusta Verme hablar Aunque Ni yo mismo Me gusta Escucharme A mi mismo Así que La verdad No tengo Ni la puta idea De por qué Les gustaría Escucharme Hablar Primero No tengo Una voz De mierda Segundo Digo estupideces Cada tres segundos Tercero El micrófono Cuando estoy jugando Creo que es una mierda Aún no lo sé Tiene que decirme Dígame si se escucha bien O mal Me cago en la puta No cabe duda Que es un estupido ¿Cómo puede ser posible Que haya puesto una planta Ahí? Es que soy imbécil Sí Primero Primero pongo una planta equivocada Dios mío Es que soy imbécil Es que soy Recontra imbécil Ya por seguro Ya por seguro La mitad de la gente Que está viendo el video Ya se fue por Cometer este error Por este horrible error De poner No simétrico Esto Por seguro La mitad Ya se Por seguro Ya se habrán ido La verdad Es que yo también Lo haría Es que no está simétrico Es que Dios mío Me voy a cortar La verga Listo No está mal Pero tampoco está bien Ah Justo cuando necesitaba Quitar una planta Y ahora es que llega Esta pinche pala de mierda Sí Como sea Como digas Quiero quitar Esas pinches plantas De mierda Listo Ah sí Bla 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 Estos niveles Estos modos de juego Me encantaban Creo que voy a jugar Este último nivel Y termino el video Toma Piches zombies de mierda Cómame las nueces Me encanta esta Este modo de juego Es incluso más fácil Que el anterior Que los niveles normales La verdad Para mí es mucho más fácil Estos Pero me parecen Muchos más entretenidos Bueno O sea Es algo diferente Porque no es Hacerlo una y otra vez Y eso me retiene Tal vez por seguro Los entretenga ustedes También Además es como bolos Y yo siempre Quise Yo toda mi vida Quise jugar bolos Pero Máximo he jugado Con bolos De esos de plástico Que me traen De navidad Me trajeron Alguna vez de navidad Pero siempre Se me termina rompiendo Si malo Cuidando las cosas La verdad Yo voy a ganar ¿En serio? Tan rápido Al asalto final Por fin Bueno Como esto Va a ser Súper fácil Voy a ir despidiendo El video Bueno chicos Espero que les haya gustado El video No olviden que si quieren Que vuelva a jugar Plantas vs zombies Aunque no creo que quieran Este video Tiene que llegar A mil vistas Y si llega A mil vistas Este video Voy a hacer una serie Completa Jugando todos los Plantas vs zombies Y cada nivel Y cada minijuego Y cada mierda De que salga Y Listo Adios Adios Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil